qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos en la revancha como les prometí en el vídeo anterior vamos a darle amigos le echamos 1500 pesos no 1600 como siempre pero con esos 1500 te aseguro te juro por todo lo que quieras por toda mi familia por todo que te voy a ganar así el vídeo me dure 30 segundos yo te voy a ganar entendiste parece que no entendió amigos vamos a demostrarle quiénes somos vamos a demostrarle de que estamos hechos eso what the fuck amigos nos ganamos 960 pesos de esa tirada chequense nada más vamos a llegar hasta tres mil pesos y nos vamos a retirar vamos a demostrarles quiénes verdaderamente somos en el vídeo anterior te di chance en el vídeo anterior sólo te estaba dejando ganar ok pero en este vídeo en esta jugada vas a conocernos verdaderamente si o no amigos si o no que nos va a conocer no todo nuestro poder que le tenemos ahí está 600 pesos chequense nada más chequense esta jugadona amigos chequense esta jugadona no 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 ahí está ya 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 huy hasta brinque del pinche perro susto no inventes tenemos 2500 amigos le prometimos llegar hasta 3000 pesos así dure el vídeo dos minutos me vale madre le vamos a ganar fresa fresa ok 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 todo bien todo bien al cabo le ganamos una doblada de 600 pesos eso nos alivianó bastante así que podemos podemos aguantar unos tres o cuatro tiros de 60 pesos no le hace no le hace 150 también te lo aguanto te lo resisto que me vas a dar otro no hay pedo échame lo echame lo que me vas a dar otro ya no me lo eches hay que cita un excelente premio y aparte me vas a dar una fresita de un rebote excelente 2400 otra vez vamos a darle amigos vamos a darle excelente otros 600 pesos que amigos no la jugamos nos la jugamos a doblarla pues quienes somos crees que te tenemos miedo crees que tenemos miedo claro que no señor amigos llegamos hasta 3390 pesos le ganamos y recuperamos lo del vídeo anterior claro que sí pero vamos a tratar de vamos a jugarle de 10 pesitos para ver si con eso completamos las fresitas porque amigos ya bastante rato jugando en ella y no nos ha soltado las fresitas vamos a ver si con una apuesta bajita se la podemos sacar ese bono de 270 pesos más lo que nos de la fresita pues ya salgo voy a procurar no bajar de los 3000 pesos ya que eso digo siempre y nunca cumplo pero en esta ocasión lo vamos a intentar ok buen premio que nos llevamos ahí aparte me lo va a pagar al doble muy bien tenemos 3300 pesos a ver cuánto me cuesta la jugada me parece que 80 pesos aquí venimos a por todo aquí venimos a por todo ya se las sábanas ya se las sábanas mis amigos yo desde el principio le dije crees que vas a poder conmigo no sabes con quién te metes y no se está metiendo conmigo se está metiendo con ustedes que ustedes son los mejores estamos a punto de llegar a 12 mil suscriptores en youtube amigos no inventen no saben lo agradecido que yo estoy con ustedes muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan siempre todos los cariños en los comentarios todos los cariños en los directos que estamos haciendo últimamente muchísimas muchísimas gracias siempre somos poquita gente en los directos pero siempre hay alguien siempre hay alguien allá al pendiente comentando pasando el rato pasando el chisme escuchando mis estupideces lo que sea la neta muchísimas muchísimas gracias por todo eso nunca los voy a abandonar son lo mejor que me ha pasado te los juro vamos a seguirle dando que tenemos que llevarnos la fresita amigos a ver y casi nos llevamos esa naranjita o sea naranjita fresita naranja a eso me refiero ahí está ahí está sí hija de su madre se pasó pensé que me la iba a llevar amigos ya tiene bastante rato que no suelta ninguna fresa pero muchísimo muchísimo rato ok ahí nos recuperamos otra vez vamos a darle que nos tenemos que llevar una fresa mínimo una te pido mínimo una no me importa que no me des la del bonus así si no me da la del bonus me sale otro videito mente de tiburón nada de nada bueno mientras yo voy a aprovechar y les voy a mandar saludos a algunas personitas que ya se los debo así que atentirris saludos para que fueron de los primeros en comentarme uno de los videos anteriores muchísimas muchísimas gracias hija de su madre amigos ya nos bajó de 3 mil pesos la neta ya no quiero seguir jugando pero esa fresita que esa fresita me la vas a dar o no también saludos para Yanif Sánchez Alex Rodríguez Danber ay no sé que escribí aquí ay ya no quiere jugar eso es porque está a punto de dar la fresita Danber M la neta no me acuerdo que escribí aquí perdóname Juan Vera y Michelle Méndez muchísimas gracias por ser uno de los que me siguió en Instagram el día de ayer ahí está ganamos ese me la quisiera jugar a arriesgarlo pero no muchísimas gracias por seguirme por Instagram amigos ya saben que si quieren su saludo en el próximo video vayan a seguirme al Instagram por ahí podemos platicar por ahí podemos chismear o lo que sea y yo los saludaré el día de mañana así que pónganse pilas amigos también un saludo especial para Humor Desgarrador Juana Sandoval y Rubén Cervantes que son nuestros moderadores de cuando estamos haciendo directos ellos se encargan de administrar los que están comentando de a ver que tú estás ofendiendo a este pues te baneo chaval así que atentos sé que no pueden estar haciendo cualquier cosa en los directos muchísimas gracias a ellos que me han estado apoyando bastante en todos los directos pues ellos ya son mods también a Alcaldiano hija de su madre amigos no quiere salir la fresa yo creo que le llegamos ya a 2500 es nuestro límite Alcaldiano y Mexicano el Dani que uy último tiro Mexicano el Dani que fueron de las personas que me donaron en el directo de ayer muchísimas muchísimas gracias amigos ya hasta aquí le vamos a dejar bueno hasta aquí vamos a ver si con un pesito podemos sacar el bonus mira ese hubiera sido un buen tiro vamos a darle 10 tiradas de a peso a ver si con ese pesito nos llevamos el bonus si nos sale el bonus con eso llegamos otra vez hasta 3000 bueno si nos sale el bonus este si nos sale este pues llegamos a 2800 vamos por la quinta tirada creo 5 tiradas más y ya es todo es todo nada vámonos que nos fuimos vámonos que nos fuimos con un bonus uy ese hubiera sido un premiazo de apuesta máxima y ese también chequense nada más ahorita que le estamos apostando bajito vean los premios que está soltando ojo nada cuarto tiro nada se viene el último tiro amigos el último tiro vamos a hacerlo de apuesta máxima ojalá que salga algo bien perrón amigos deseenme suerte crucen los dedos que vamos a hacer un tiro de apuesta máxima atentos 3 2 1 no amigos ustedes no me ayudaron para nada pero para nada que me ayudaron eh andan muy desmotivados hoy si lo doblo otra vez hacemos otro tiro hija de su madre se me fue no amigos ya no lo voy a seguir porque no 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 amigos ya no quiero hacer esto se los juro no ya se acabó definitivamente soy un tonto perdí mil pesos cuando yo les dije que me iba a retirar con tres mil no puede ser y ahora si te vas a ir a la derecha digo a la izquierda amigos me siento tan decepcionado de mi mismo vamos a volver a hacer la revancha porque en este momento todavía no le podemos ir ganando me iba a retirar con tres mil y por quererle seguir jugando no amigos les juro que ya no voy a cambiar les prometo que voy a cambiar si este video les gustó dejen su like dejen sus comentarios vamos a hacerle la revancha para llevarnos la fresita pero déjenme sacarle dinero porque si no me lo va a volar todo nos vemos en el próximo video dejen sus comentarios su like y suscríbanse bye